A que le tengo que comer es llenar un saco que está lleno de mierda, que se lo traen de casa, de una medida así más o menos de cualquier tipo de cereal, ¿no? O de leche también para bebés, o bueno. Y nosotros tenemos la suerte que todas las semanas nos tocó, se lo regaló una vez cada quince días, pero tocó una vez cada semana. Y eso era muy bonito porque ahí realmente cuando nos empezó a todos trabajando el jueves a los 1500, que parecía que ahí había tres personas, porque son súper silenciosos, eso en España sería una locura. Y allí viviendo y ellos van de uno en uno, van en silencio, van con una humildad tremenda y nosotros allí pues con los sacos para arriba, para abajo, llenando de los sacos, y se iban. Entonces eso nos llevaba a toda la mañana. Y luego dos días a la semana curábamos enfermos, los martes y los viernes, Manuel y yo. Eso era un momento duro, la verdad, que eso fue una experiencia muy bonita para mí porque a mí no me gustan los niños, bien pintura. Y claro, estar ahí con los niños a mí me resultaba durísimo. Yo decía, sí, bueno, hay que estar ahí con los niños y tal, pero que todo lo que fuera poder evitar estar con ellos, pues hay que poner enfermos, yo voy, hay que poner yo voy, todo lo que sea no estar con los niños. Y dos días a la semana estamos curando heridas, son heridas que evidentemente no hemos usado, no hemos visto. Sí, eran de son enfermos que vienen de la calle, llegan a ir por la mañana temprano, les cura las heridas y se van. Y es que así contarlo, claro, es un poco, pero son enfermos que vienen de la calle que vienen descazos, con la ropa, o sea, son pobres, o sea, es miseria absoluta. O sea, miseria no es, no pobrecito, no, no, pobres de, a lo mejor vienen con una manta y nada más, o sea, y les estás curando un pie y el pie se tiene que poner un cacetín, que también está lleno de mierda y se van a su casa andando 20 kilómetros, que está lloviendo, que hay barro, que... Entonces, es tremendo, o sea, es tremendo, que no hay... Entonces, también es muy bonito porque yo, bueno, yo decía esto, me voy a desmayar y cuando vea la primera herida me caigo al suelo y me va bien, como, estoy seguro. Bueno, ves la primera herida, te quieres desmayar pero no puedes, huele fatal porque está todo infectado, pero estás allí, estás allí, lo haces, no hay que ser médico, no hay que ser enfermero, porque todo es betadine, pomada, una gasita y cerrar la herida y a su casa, entonces tampoco se puede hacer nada más. Y es muy duro porque, claro, piensas, está en España, te abren, se lo sacan, te cierran y se va a su casa y no le pasa nada. Pero este señor se va a morir porque tiene una infección y sabes que se va a morir antes o después. Y bebés porque estás poniendo bebé que tienen un año que es que se te... bueno, es que te quedas muy apagado. Y... pero era muy bonito, Manuel y yo, en lugar de venirnos abajo, nos veníamos arriba, entonces, no sé, bueno, sí, lo sé, no, del Espíritu Santo. La gracia de Dios, de repente allí, pues te pones a bromear con ellos y entonces el resto de los compañeros decían, pero ¿cómo podéis? En esta situación está normalmente, pues te pegas un tiro o te pones a reírte porque en esta situación, ¿qué haces? Pues te pones a reírte y te sale y te sale y no sé cómo te sale. Así que, nada, y luego, pues, en ese mismo sitio donde ponábamos a hacerlo, donde dábamos de comer a los pobres, era donde hacíamos las fiestas también para los niños. El último día les hicimos una fiesta que fue muy bonito y las hermanas estaban encantadas. Y... y más o menos ese ha sido nuestro... nuestro día a día, ¿no? Mi experiencia. O sea, a nivel personal yo lo he pasado muy mal porque... porque me ha resultado muy duro físicamente y psicológicamente porque... porque vivimos en el mundo que vivimos y yo estaba pensando, mis padres estaban en la playa y yo estaba allí en mis vacaciones, volvía un miércoles y ya me ponía a trabajar y era... Estaba muy médico, yo estaba muy médico. Y entonces, al principio cuando llegué, bueno, yo es que llegué con una frialdad tremenda porque veía... a mí nos me pasa una cosa que se me va a dar más interesa que cada vez que la playa me dan ganas de tocarlas, porque son como... no sé, como son tan... así como... Y sin embargo, cuando llegué a esa Eva y la vi, yo decía, ¿que me voy a darme la relación, no? Estoy de aquí, me fue libre, mis vacaciones, yo venía, por lo menos, como mínimo, que me voy a darme la relación. Entonces, todo eso fue evolucionoso y esa frialdad como que se va rompiendo un poquito. Me acuerdo un día que volvimos a la casa, ya era 14 de agosto, volvimos a la casa y no sé por qué ese día ya empecé como a ver un poquito la relación. Y los niños se te tiran encima, se te tiran encima, te llaman por tu nombre, son mil pesados, están todo el día encima de ti y es como, pero es lo mío. No me gustan los niños, huelen mal, o sea, que no te haces a mí, déjame papelón, ellos, van, y te quieren pesar, y te quieren coger, y no se separan de mí. Y, joya, estoy de tu vida aquí y no, pero los niños no dejen el mal. Y al final, de repente, un día, fuimos a ver una chica que estaba haciendo un señor allí, y una hermana que estaba haciendo allí. Y me acuerdo que entramos en la casa y entonces los niños igual. Entonces, notas que de repente te empiezan a llamar por tu nombre desde un kilómetro, y se te empiezan a tirar encima, y yo decía, y esto es muy parecido al amor que tú nos tienes, ¿no? Cuando vamos a verte, no nos preguntas dónde hemos estado, no nos preguntas por qué hemos venido antes. Estás con los brazos abiertos y ya está, y nos sonríes. Y eso es, o sea, así te va razonando el corazón. Eso, y, bueno, mi grupo que fue la leche. Yo decía, este grupo era lo mismo, una pareja de novios, una pareja de casados, una... Bueno, sí, claro, es como yo sé, como dice José María, es que en la iglesia hay gente muy rara, digo, esto es un marrano, un rollo de grupo, rara, porque, claro, siempre quieres ir con tus amigas y ver esas experiencias con tus amigas. Y, sin embargo, la convivencia fue absolutamente increíble, ha aprendido muchísimo, y lo tengo que decir porque, además, dos de ellos están aquí. La delicadeza de las hermanas es muy difícil encontrarla en tu día a día, o sea, aprender de ellas. Y la delicadeza de Manuel y de Cira, por ejemplo, como un matrimonio también, a mí, y estoy segura que a nuestro grupo, nos ha ayudado mucho porque te dan cuenta de, como matrimonio, qué diferencia. O sea, yo tengo muchísimos amigos casados y ves cómo viven el día a día, y lo ves a ellos y dices, ¿qué es la felicidad de la delicadeza tan grande? Entonces, hasta en eso he tenido suerte de Cira, ¿no? Hasta en aprender de él. ¿Y qué más? Pues, dos cosas que he aprendido. ¿A confiar en Dios? Muchísimo. ¿Confías en Dios? Sí, sí, confío en Dios. No. ¿Confías en Dios de verdad? O sea, ¿confías en Dios en tu vida? O sea, ¿tu vida está, la has puesto en manos de Dios? Yo no. O sea, yo confío en que tengo que ir a trabajar, que salgo a las seis, que a las seis me voy a ir buscando, luego a la pervería, luego tengo que hacer una acera, luego tengo que ir a hacer, luego tengo que ir a hacer. No confío en Dios. O sea, no le dejo la cuestión a mi vida. Mi vida está muy bien montada, tengo una familia, tengo mis hermanos, tengo mis amigos, pero no confío en Dios. Y allí está mucho más cerca de Dios porque lo único, lo único en lo que puedes confiar es en Dios. Porque no tienen nada. O sea, es la pobreza llevada al extremo y no tienen nada. Y entonces, solo les queda confiar en Dios. Entonces aprendes a confiar en Dios. Porque nosotros aquí no queremos que tengamos algo, pero a mí me ha resultado muy duro estar allí, pero me ha resultado muchísimo más dura la vuelta. Y el vacío de mis amigos y el vacío de mi trabajo y el vacío de mi vida. O sea, eso sí que me ha resultado pobreza. O sea, ha sido muy duro estar allí, pero no lo supera porque está sin agua, está sin luz, o sea, no lo supera porque está sin luz. Pero estar aquí es triste. Allí no hay tristeza. Allí no hay tristeza porque además es que tienen una capacidad para sonreír en cualquier situación que dices, no, estos tíos, o sea, deben estar llorando y ni lloran ni nada. Están súper alegres. Y aquí somos, pues, bastante, bastante desgraciados. Es un poco triste, pero es así. Y yo creo que nada más. Simplemente dejarnos querer por Dios y confiar en Dios. Y esa ha sido mi experiencia de yo, tía. Sí, se me ha olvidado. No tengo mano para los niños, me gustan los mayores, me gustan los mayores enfermos, pero no me gustan ni a uno, porque yo no sé. Tratarlos hasta que, incluso mis sobrinos, es que no, o sea, un ratito sí saben. ¿Quién? Ya, 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 ya. ¿Quién ha dispuesto? ¿Quién ha dispuesto? ¿Todo lo dejamos de...? En el culano los enfermos. Es que yo no lo entiendo eso. Pero aquí me da mucha entidad, porque yo no he llegado todavía ahí. Entonces, me gustaría que explicases eso. Qué malo, ¿eh? Compañero. Pues, este es el chico que os he dicho antes, que se pasaba en el corto de fútbol con los niños. Yo admiro eso de él, que se tiraba todo el día jugando con ellos, porque a mí me parecía un poco... Un poco inútil. Pero la belleza que hay que curar a los enfermos es esta... O sea, sí que hay verdad que es muy duro curarles, pero la satisfacción que te produce... O sea, superar con creces lo duro que puede ser estar curando una herida a una persona que está muriendo mucho. Entonces, yo creo que la belleza es eso. No es la belleza de la situación, sino la belleza de lo que te hace sentir a ti por dentro. Gracias. 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 Gracias.